Los jugadores que tienen que llevar el peso del equipo, por calidad y porque la tienen, pues no son capaces de llevarlo, y te enfrentas a dificultades por jugar dos competiciones y porque al final los resultados no acompañan, hay un clima de crispación y de tensión alrededor del equipo como hemos tenido esta temporada, con dificultades importantes, pues como ha dicho Sito, un jugador que desde el minuto uno no acepta su rol y se quiere marchar cuando era de los más importantes, capitán del equipo, y así un montón de cosas para no extendernos lesiones, todo, que esos cuatro jugadores han hecho algo increíble, han apretado y han tirado del grupo y han jugado el mejor baloncesto en un momento de tensión, que no todo el mundo vale, porque para eso es lo que ha dicho antes el de tener la experiencia en la liga, y tanto McFadden como Rojas, como Radovich y como Tomás son cuatro personas que, aparte de conocer la liga, tienen un grado de implicación importante personal con nosotros y de cariño a la afición y dentro del club. Entonces, si ellos quieren continuar y nosotros encajamos las piezas, pues tenemos encantados. Si no, también hay que mirarlo mejor para el futuro de ellos y para el futuro nuestro. Yo creo que en ese sentido a veces hay que tomar decisiones que a veces te gustan, otras veces no, y ahora mismo no hay ninguna decisión tomada para poder decir, oye, pues van a continuar, no van a continuar, los cuatro no. A nivel sentimental me encantaría que siguieran los cuatro, a nivel personal también, a nivel profesional tenemos que encajar las piezas, porque a veces encajar las piezas por sentimentalismo pues hace que cometas errores que luego pagas toda la temporada y que no son buenos ni para ese jugador al que quieres ni para nosotros. Nos ha pasado a veces, hemos renovado jugadores y hemos hecho cosas por sentimentalismo y han acabado saliendo mal, jugadores que luego se han marchado, jugadores que hemos tenido problemas por hacerlo y lo hemos pagado pero con creces. Entonces, tenemos que tener la tranquilidad y la serenidad para tomar las decisiones que creemos que son importantes y a partir de ahí ese dibujo de la plantilla ir haciéndolo. Jaime, Alejandro, como comentaste también con lo que hay en su tertulia, habla también de la complejidad de firmar cupos, porque obviamente los equipos con más poder adquisitivo se lo llevan a la mayoría de los equipos, es más, entiendo que de cara a configurar la plantilla, por ejemplo, si pones una balanza, por 400 ejemplos, tanto a Tomás Bellas como a Saria Rojas, entiendo que es más fácil renovar a Tomás Bellas por esa condición de jugo que a Rojas. Depende de las posiciones, yo creo que lo que hablábamos con Olga y lo que estamos viendo en el mercado me refería al jugador español que toca selección española y que está, digamos, consagrado en la liga, que tiene el respeto arbitral, que es capaz de darte minutos importantes, pues nosotros no podemos ir. Yo creo que los ocho equipos que este año han estado en Copa del Rey y en Playoff son lo suficientemente poderosos para cualquier jugador que destaca un poco, pues rápidamente llevarlo a sus filas y que no tengamos ni siquiera opción ahora los demás. Y yo creo que en ese sentido la dificultad, el poder tener cupos, al final tú puedes resolverlo con jugadores que jueguen poco, jugadores jóvenes que vas metiendo, podemos hacer un montón de cosas y más con dos competiciones, pero al final la presión que hay en esta liga es muy complicada. Entonces, a veces cuando te viene una buena racha de resultados, no tienes al jugador joven que poner y a veces cuando tienes al jugador joven que poner, pues las cosas van con tensiones, con problemas y no puedes meterlo y no se lesiona en un modo de supuesto. Este año hemos tenido ejemplos que, por ejemplo, la situación cuando hay una lesión tan gorda como la de Travis y Jordan y el que saca aquí el partido importantísimo, por lo que significaba contra los húngaros, haciendo un montón de puntos y marcando el entrenador para él las jugadas importantes, es Urban, un chico de 18 años y lo pusimos. Quizá nos falta a todos tener esta cultura de saber los momentos y saber que un jugador puede jugar hoy, estar tres meses sin jugar, ser importante luego y volver. Pero no tiene, yo creo, nada que ver en el tema de Tomás o Rojas, va más a la configuración de equipo por esquema, más que esto, pero es complicado. Rubén, Alejandro, dentro de hacer una plantilla competitiva para el próximo año con los presupuestos y los contratos tan desoliditados que estamos viendo, por ejemplo, en Asia, ¿cómo se convence al jugador más escéptico, al más dudoso, de que venga a España y que no acepte ofertas tan desoliditadas? Antes era más fácil, antes tú le decías la Liga CB, la Liga CB te le puede lanzar, fíjate qué entrenadores hay en la Liga, fíjate el nivel de la organización, fíjate dónde puedes después ir, le ponías a lo mejor, decías, mira, si tu Alonso ha entrenado en la Euroliga, en el Barcelona, tal, habla con él, esto y otro, ahora este tema se nos complica bastante porque el jugador dice, sí, sí, esto está muy bien, pero hay una diferencia a lo mejor de cinco veces lo que tú me pagas y esto del buen tiempo en Murcia y esto que estás contando todos los años, Alejandro, se te ha acabado. Es el rollo del bien que se vive en Murcia, el buen tiempo y esto como Miami, esto a los jugadores ya les empieza a entrar. Entonces tenemos que cambiar todos, yo el primero, reciclarnos y empezar a adoptar otros discursos y empezar a hablar también de proyecto, de ambición y de buscar jugadores que a lo mejor en esos equipos no estamos viéndoles destacar o no estamos diciendo, qué bien está haciendo este, sino que nosotros creemos que son buenos jugadores, hablas con el jugador y tiene un hambre y está harto de estar de segundo de fulano, ¿sabes? Entonces a lo mejor hay que ir a ese tipo de jugadores que en un momento dado pueden perder caché por querer venir a Murcia y tener ese hambre que tenemos nosotros y juntarnos. Tenemos que elegir muy bien también este año las personalidades, sin quitar razón a lo que hecesito de que nos ha faltado y tenemos que buscar ese físico hacia donde va el baloncesto hoy en día. Álvaro y Olva y si no tenemos más. Alejandro, evitando la complejidad del mercado, ¿cuál va a ser el tipo del perfil de jugador por el que se va a apostar para los fichajes? Bueno, lo que hemos hablado, yo creo que un jugador físico lo más experimentado posible, pero como tampoco podemos elegir, o sea, esto no voy al supermercado y digo, a ver, una locilla la quiero y blanca o negra o tal, la cojo y me la llevo. No, o sea, como yo llamo a una gente, si a la gente no le pasa la oferta, tiene un montón de equipos, están esperando a ver si va a entrar a Euroliga, si a ver si no entra en fulanito Duro Cup. Tate en cuenta que aquí nos estamos haciendo, yo creo, todos trampas al solitario. Aquí el problema no es la dificultad del mercado, es la dificultad de nuestro presupuesto. O sea, lo que hay que hacer es preguntarnos por qué no crecemos al nivel que crece el club. Un club que hace el partido del recreo, que es innovador, que hace una campaña de abonados el año pasado con los superhéroes, que es espectacular, que tiene el mejor director de comunicación de la liga, que tiene uno de los mejores entradores de la liga, para mí el mejor. ¿Por qué no crecemos? Nos falta pasta. La gente que piensa de Murcia, pues que nos falta dar el siguiente escalón. ¿O qué os pensáis? Que cuando Baskonia estaba Marcelo Nicolás, Ramón Rivas y era el Tau Grés, creció porque sí, creció porque había una inyección de dinero muy importante de todos los factores que pueden apoyar a un equipo. Y eso aquí no se produce. Ojalá y trabajamos para hacerlo y sumar gente al carro. Y yo creo que con la inteligencia que están mostrando algunos dirigentes y toda la gente que tenemos alrededor, el club de empresas y demás, si la gente es capaz de verlo, será bueno para todo Murcia, para la imagen que transmitimos y para dar realmente la solidez de un proyecto deportivo que creo que tenemos los mimbres ahora mismo por el grupo de personas que trabajan conmigo, no yo, pero tengo la suerte de rodearme de fantásticos trabajadores a mi lado que hacen que algunas cosas parezcamos hasta buenos. Y ese equipo de trabajo que es espectacular, por ejemplo, el equipo médico que tenemos. O sea, ya quisieran la mayoría de equipos de la liga tener la gente que tenemos nosotros trabajando a nivel médico. Somos espectaculares, somos buenísimos. Pero eso no ficha jugadores, eso no trae talento. Entonces, todo eso, si conseguimos que la gente que pueda ayudarnos, no lo ve como un problema el ayudar a Lucas Murcia, sino lo ve como una inversión que va a repercutir luego, yo creo que entonces no nos importará tanto el mercado y podremos dar ese salto. Y ahí sí, el nivel de exigencia de la gente tiene que aumentar y nos lo pondremos nosotros los primeros. Olga, ya la vamos, por favor. Alejandro, en el esquema de plantilla, pensando en la plantilla del próximo año, dos preguntas. Una, si, bueno, al otro día dejaste claro que, más con la computación de cupos y con medicina europea, irte a 13 fichas. Mi pregunta es si se podría elevar, si económicamente es viable irte a 14. Y, segundo, el esquema de plantilla, si queréis repetir con ocho pequeños, cinco interiores y tres de ellos que sean cinco. Te puedo contestar lo de hoy, pero mañana cambia. O sea, mañana hablamos y hemos cambiado. Igual luego hacemos una plantilla de 12 y le dirás así, tú miras a mí, joder, si dijiste, dice 13. Es decir, el puzzle varía en función de los que te van diciendo que no y cómo cae el siguiente. Pero cuando cae el siguiente, te cambia tres cosas más. Que a lo mejor te he dicho a ti, esto va a estar seguro, y ha ido cayendo. Entonces, al final, lo que nos gustaría a lo que luego va a pasar, entonces, muchas veces, el hablar lo que lo pueda hablar, me hace que luego me digan, pues tú dijiste esto. Porque en aquel momento creíamos que íbamos a tener unas seguridades. Lógicamente, hacer una plantilla de 13 jugadores, hoy en día, jugando dos competiciones, si consigues jugadores que sean capaces de jugar en varias posiciones, porque este año hemos tenido esa suerte, hemos tenido jugadores que han jugado en el 2 y en el 3, jugadores que han jugado en el 3 y en el 4, o sea, cuidado, que la plantilla tenía una serie de aristas que nos han proporcionado momentos en los que cuando se le asignó a Ryan Luzer, ya me recupero a Anderson, lo pone al 4 este señor. No viene a mi despacho y me dice, ¿eh, tú un 4? No, se aprovecha de que tenemos a un tío. Por eso digo muchas veces lo de los entrenadores, cuando un entrador está metido en un club, lo fácil es un entrenador que tiene la presión que tiene, es decir, oye, Alejandro, que sale el señor Luzer, yo quiero un 4. No, no, hicimos la plantilla para que Anderson pudiera jugar al 4. Se ha ido Jordan Davis, nadie ha dicho nada, este señor ha puesto rápidamente a Deline que podía jugar las dos posiciones al 2. Todos esos engranajes es lo que ahora trabajamos, yo creo que un porcentaje muy alto del éxito de la temporada está en ahora acertar, pero acertar no depende de trabajar mucho, que vamos a trabajar incansablemente, sino que depende a veces también de decisiones y casualidades con las que no podemos estar. Hay directores deportivos y gente que vende la moto, yo no vendo la moto, aquí hay un tema que es también un componente de suerte. Hay que estar todos los días pico y pala y estar ahora al teléfono, si puedes estar 24 horas mejor, teniendo la máxima información, hablando con todo el mundo. Eso te permite poder tener más información para elegir, pero a veces un jugador que tú crees 100% te dice que no, fichas al siguiente que no te gustaba tanto y que a lo mejor al entrenador le parecía bien o lo conocía y te da un resultado increíble. Y luego la gente dice, joder, qué fichaje, dice Alejandro, no. Esto es así, el baloncesto es así, igual que a veces un entrenador toma una decisión en el juego y ha pintado una cosa, la tira a otro, la mete y qué fantástica jugada. Es lo bonito de este deporte y por eso creemos, los que estamos en esta mesa, que podemos hacer cosas diferentes a lo que marca nuestro presupuesto, a lo que marca nuestra historia en el sentido de éxitos recientes, que podemos hacer el siguiente paso. Y eso es lo que nos motiva día a día, por lo maravilloso que es este juego, en ver todos los partidos, en querer aprender más, en ser esponjas y tener esa ambición que antes he hablado, Osito. Osito. Osito.